Sínodo, camino como un de fe, como un de fe. Sínodo, por una iglesia sinodal. Comunión, participación y misión. Uno de los temas importantes del sínodo es la comunión, participación y misión. Y estas tres palabras tienen un significado especial en la iglesia y en nuestra vida diosesana. La comunión de cada una de las estructuras, la común unión, la fraternidad, que nos ayude a reconocer que somos familia y que estamos llamados a crecer juntos. La participación, que es fundamental para que no seamos espectadores, para que no simplemente nos fijemos en los errores, sino que todos nos involucremos en esta tarea evangelizadora. Participemos de ella. Cada uno de nosotros en el bautismo hemos recibido este llamado del Señor a participar, a entregar lo mejor de nosotros. Ser iglesia es también vivir bien en casa, hacer bien las cosas en la oficina, descubrir que en medio de las personas, de nuestros amigos, en el trabajo, cada uno de nosotros con la alegría, con nuestro compromiso cristiano, estamos evangelizando y participamos precisamente de este misterio de salvación. Pero ante todo, la misión. Toda acción pastoral en la iglesia debe ser una acción misionera, una acción que anuncie a Jesucristo, que anuncie el querigma, una acción que no se quede simplemente en el espectáculo, sino al contrario, que nos involucre a todos en la tarea de construir, de edificar y de ser piedras vivas en nuestra iglesia diocesana. Sínodo, camino común de fe. Sínodo, por una iglesia sinodal. Comunión, participación y misión.